Hola y bienvenidos, hoy me encuentro en el malecón de la chamba y como lo prometí es deuda entonces estoy aquí para hacerles este hermoso recorrido por este fantástico lugar pero este vídeo es doble ya que también les estaré dejando las imágenes de lo que es el paso de la avenida aquí más adelantico, entonces voy a hacerles las dos tomas para que ustedes puedan apreciar la belleza que hay aquí en el guamo tolima y todos los lugares turísticos que hay en la chamba y en el rincón santo bueno y la chamba se distingue no sólo por su bella alfaredía también se destaca como una importante fuente y una potencia turística en el tolima ya que aquí la alcaldía del guamo hizo una inversión aproximada de 120 millones con lo cual se adecuó este malecón que les estoy mostrando en las imágenes quedó muy bonito, está perfectamente dotado para recibir miles de turistas bueno y aunque la cámara no le hace justicia a las imágenes me gustaría mucho que aprecien cómo es el río, cómo se ven las montañas, cómo se ve la naturaleza, el ecosistema, todo en general porque aquí la verdad se siente un ambiente muy tranquilo y se goza demasiado de la naturaleza este plan está perfecto para realizar en cualquier momento espero que vengan y también disfruten de toda la belleza y el esplendor de este hermosísimo sitio y recuerden si les gustan todos estos vídeos que yo les llevo, todas las transmisiones que les hago espero que se suscriban a mi canal A.Sofi y que me ayuden a compartir que se suscriban y que le den like para que de esta manera todos estos vídeos que yo les dejo en mi canal le lleguen a muchísima más gente y cada día este canal siga creciendo y creciendo muchísimo más y conozcan así muchas cosas de pronto del Tolima y también de Cundinamarca bueno si se puede a largo plazo que conozcan mucho más de muchos sitios hermosos que hay para conocer aquí en Colombia y por supuesto el plan número uno aquí es venir a bañarse en estas deliciosas aguas del río Magdalena pero además se pueden realizar paseos en lancha, paseos en canoa visitar también lo que son todas las tiendas de los diferentes artículos que se venden en la chamba entonces es un paseo muy completo bueno entonces muy recomendado venir a realizar un paseo de olla aquí en el malecón de la chamba también venir a disfrutar de todos sus paisajes y de todo su ambiente tranquilo y de gozar de la naturaleza bueno muy invitados entonces los dejo con estas imágenes y se me pasaba comentarles que en la inversión que se hizo por recuperar este malecón de la chamba también se hizo una inversión aquí en lo que es el kiosco se compró una bomba de agua para que esto tenga agua para cuando ya esté abierto al público para que haya suficiente abastecimiento de agua potable se hizo instalación en todo el sistema eléctrico y además se realizaron unos baños esto quedó muy bonito ya que tiene unos corredores para que las personas disfruten mucho más cuando se reabran este kiosco en el malecón de la chamba bueno yo ahora me dirijo hacia la vereda rincón santo ya que por acá está el otro balneario el otro malecón turístico que se llama la avenida bueno vamos a dirigirnos hacia allá y por acá nos encontramos con este puente que al parecer no estoy segura creo que el río que pasa por la parte de abajo es el río luisa no sé ustedes me dicen en los comentarios si de pronto me equivoco pero me parece que este es el río luisa bueno entonces seguimos porque lo que estamos buscando es el paso de la avenida para mostrarles también el balneario que se encuentra allí bueno y finalmente hemos llegado hemos encontrado el puerto de la avenida entonces vamos a hacer un recorrido aquí por este puerto vemos que sus instalaciones también son muy bonitas también pues está el puerto del río saldaña también muy bonito está muy cerca al otro balneario bueno veis este tiene una construcción un poco diferente pero es muy bonita es muy sombreada aquí se pueden también apreciar mucho los árboles se puede aprovechar mucho todo este ambiente que está también muy tranquilo y también se puede gozar muchísimo de la naturaleza entonces esta es la vereda rincón santo y el río que se observa en las imágenes es el río saldaña es un ecosistema muy bonito una fuente hídrica espectacular los invito a todos para que gocen de este ambiente tan tranquilo y para que gocen de la naturaleza para que aprovechen este hermosísimo río saldaña y para que pasen un rato increíble aquí en la compañía de sus amigos, familiares, pareja bueno en fin espero que todos estos vídeos que les estoy dejando en mi canal a punto sofi sean de su agrado espero que se suscriban y que le den like y que me sigan apoyando para poder seguir creando muchísimo más contenido bueno y como ven en el Guamo Tolima hay muchos planes para realizar los fines de semana hay muchos lugares donde ir hay mucho que conocer y todo esto lo tenemos que difundir para que muchas personas se enteren ya que pues yo le veo mucho potencial a toda esta zona mucho potencial turístico hay que compartir para que la gente se entere y vengan a conocer estos hermosísimos lugares el río saldaña con todo su potencial turístico con sus bellísimas aguas y para que las personas vengan a gozar aquí de la naturaleza y a pasar un ambiente muy tranquilo y a gustar aquí la riquísima comida que también se vende en este lugar entonces todos muy invitados para que vengan y aprecien toda la belleza del río saldaña y las que les mostré anteriormente ahí en el río magdalena bueno entonces muchas gracias por haber visto este vídeo espero que lo vean todo completo espero que disfruten estas hermosas imágenes que aprecien mucho el paisaje y entonces nosotros nos vemos en una siguiente entrega muchísimas gracias por haber visto el vídeo completo y nos vemos en una siguiente entrega muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.